Para dirigir un mensaje, tiene el uso de la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados. Por favor, diputado presidente. Bueno, queridos compañeros de la mesa, no los menciono porque cada uno es presidente de algo, hasta yo, a través de la política indigenera. Yo voy a referir unas cuantas antecedentes y pronunciaciones que ya anunció el presidente, consejero. En efecto, este es un tema en que estoy involucrado hace más de 30 años, por vocación personal, familiar. Es más, es la razón por la que me pidieron mi renuncia a la Secretaría de Educación Pública. No había en la Constitución ninguna línea que hablara de pueblos indígenas, absolutamente ninguna línea. Y yo, con motivo de que presenté varias iniciativas, a través del poco gobierno, la Cámara de Diputados, Plena Autónoma Universitaria, que es la fracción séptima, el tercero, etcétera, propuse ingenuamente para entonces una cosa muy sencilla. Hay un artículo, el tercero, que rige la educación, que dice todavía que el objetivo de la educación es el fortalecimiento de la cultura nacional. Entonces, yo lo quité y dije, bueno, vamos a poner el enriquecimiento, como lo acabas de decir, de la identidad nacional a través de la promoción y desarrollo de todas sus culturas. Y saltaba una altecha. El presidente de la República se molestó mucho, le decía López Portillo, porque era muy español. Y tenía muchas iniciativas de aquel lado. Y me interpeló, digo, existen las culturas indígenas, por Dios. Existen por definición. Una cultura es un universo de valores, es una cosmogonía, son prácticas religiosas o laicas. Claro que México tiene una enorme fortaleza en sus culturas. Bueno, pasó el tiempo, yo volví a la Cámara con don Arma Marcos Matías. Por aquí estaba. Él era presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y yo de Relaciones Exteriores, aparentemente no tenía nada que ver. Pero es el hecho que hay recomendaciones, declaraciones y convenciones de Naciones Unidas que se refieren. Entonces, ahí yo representaba el derecho convencional. ¿Qué era lo que había pasado? Con la RAISAR no se resolvió el problema. Con todo respeto, es lo que se podía en ese momento. Pero de bien eso a fondo. Es más, la RAISAR tiene un defecto, porque yo entiendo que en ese punto el gobierno fue muy duro. No reconoce el derecho de los pueblos indios, que es el tema de los temas, a sus territorios, tierras y recursos. Comunirse a las ciencias entregar. Eso nunca lo han querido. Ni ahora, ¿eh? Te doy el tip para que te ayudemos a defender. ¿Por qué? Porque se teme que las inversiones no lleguen, etcétera. Y que, pues, si tienen la última palabra los pueblos indios, ya tendrán negociaciones, etcétera. Yo creo que habría que hacer una especie de manual, de pequeña síntesis, para que las autoridades del gobierno entiendan esto. Nosotros, en este documento que hicimos, sí pusimos, que las comunidades eran sujetos de derecho público. ¿Cuándo? No sé si lo modificaron ya. En la Constitución decía o dice que son instituciones de interés social o entidad. Bueno, ya le pusieron a público, ¿verdad? Rodolfo Stabenhagen fue mi colaborador en este ramo. Pues un poco inventamos el escenario de las transformaciones. Y nos pareció un absurdo desde el anterior debate, con el debate de don Zapatista, en el Congreso, que no se reconociera la personalidad como sujetos, sujetos de derecho público, porque tiene el tema de las autonomías, tiene el tema de las autonomías, porque todavía en este destiluzón se va a hacer. Vamos a ver si los pueblos indios, además de tener representación por la vía electoral normal, quieren conservar con un considero lógico todos los derechos que les otorgan los instrumentos convencionales. La idea de cambiar la forma de gobierno, en aquel entonces, yo trabajé un rato largo con don Samuel Riz, con los Chiapas, pensamos a pensar en formas, que haya un Senado en Chiapas que sea indígena, empezamos a darle vueltas al problema. Por desgracia pasó otras manos. Entonces, en la Ciudad de México, ya voy a terminar pronto esta exposición, sí metimos mano y sí, digamos, ganaron nuestras tesas. Desde luego, organizamos con mucho cuidado las cosas. El presidente del Constituyente, que fue mi amigo Alejandro Encinas, ahora subsecretario para Derechos Humanos, por si quieren tocar otra puerta, Alejandro es totalmente amigo de esto. Organizó con los querentos presidentes de la Comisión de Pueblos y Indios del Constituyente, que era nuestro amigo Mardonio, que creo que va a estar contigo también. En Culturas Populares. Y luego estuvo Jesús Ramírez. Y luego Chucho Ramírez, porque era de esa comisión, que es ahora el vocero del presidente de la República. Chucho me advirtió que venía esta ley. Yo la veo muy avanzada, pero nos seguimos topando con algunos problemas. Ah, ¿cuándo sacamos la Constituyente de la Ciudad de México? Nos mandó llamar la comisionada de Naciones Unidas para darnos un premio. Pero es la primera vez, digo, nosotros habíamos pedido un experto a Naciones Unidas. Ella dijo, es filipina, que es la primera vez que se hace una consulta a los pueblos indígenas. Al pie de la letra, con el espíritu original. Y ahí nos felicitó. Pero voy a referirme a los obstáculos. Yo creo, como dice el presidente consejero, pues que hay que respetar los distritos indígenas, cuando la mitad más uno. ¿Y por qué? Porque la distritación que hay que volver a hacer debe favorecer a los pueblos indígenas. Si nosotros hacemos una distritación en Oaxaca, por ejemplo, adecuada, vamos a tener una representación de un número enorme de municipios. En Chiapas lo hemos probado, ¿sí? Las regiones se conectan. Hay que conectar, interconectar para que sean más grandes, ¿sí? Eso es un punto. Y el otro que hay que debatirlo es que la ley, el proyecto de ley que envió el gobierno, está muy bien hecho, pone el acento en la institución de defensa de los derechos indígenas y no en el derecho sustantivo, o si quiere estar mezclados uno con otro. Pero yo siempre había pensado, como en la ciudad, lo ponemos como principio y luego lo ponemos como órgano operativo, pues son los programas de garantía. A lo que yo más temo es a dos cosas. Uno, que se olvide o falsifique la consulta a los pueblos indígenas. En la Ciudad de México estábamos haciendo una ley de consulta, porque hay que hacer una ley de consulta, ¿cómo se hace? Nosotros la hicimos líricamente, como dicen los muchachos, como el Borras. Es decir, lo que nos dio nuestra imaginación, pero no hay reglas de consulta. Y el tema que más me preocupa, y le pido aquí sobre todo a Adelfo, es el de el problema que más me preocupa, coma, y aquí se lo dije a Adelfo. Este, perdón, que repita, es el terras, recursos y territorios, porque ahí nunca se ha querido llegar. Ahora, hay otro problema que se tiene que reexilar, a mi manera de ver. A ver, lo voy a tratar de explicar. He dicho con razón, el presidente consejero, que no son vinculantes el acuerdo del gobierno y el acuerdo de los pueblos indios. Vinculante en el sentido que la decisión de un órgano obliga a la decisión de los otros. Es lo que es vinculante. Y aquí no. En la 169, y sobre todo la declaración sobre pueblos indígenas de la ONU, que es declaración, no es convención, la metimos en la Ciudad de México con un voto unánime, como parte del texto de la Constitución, que la sabía creer. Termino con este problema. La organización de la consulta. No es vinculante, lo voy a decir en latín, porque no hay español, pacta sum servanda. Quiere decir que lo pactado es ley, pero lo pactado tiene que serlo en términos de igualdad. Y el tema es complejo. En la Ciudad de México, nosotros definimos que era el pacto sum servanda con ayuda de la actual secretaria de Gobernación, que es nuestra compañera Olga Sánchez Cordero. que si uno aprueba y el otro aprueba, están de acuerdo. Es un acuerdo, no es vertical, es horizontal. Entonces, ¿qué pasó? Que nos dijeron los estudiantes. Pero, ¿cómo le hacemos? Porque el constituyente puede decir una cosa, si no están de acuerdo los pueblos, bueno, dijimos, pues, están sus observaciones, lo volvemos a hacer. Sí estuvieron de acuerdo. Pero entonces, las 49 en día, sus pueblos, hicieron pública su decisión. Y entonces, el constituyente tuvo un voto unánime, el único. ¿Por qué? Porque les dijimos que si no votaban unánimamente, se rompió el pacto. Ya habíamos hecho el proyecto, lo habían aprobado, entonces no lo podíamos cambiar. Ahí estaba Chucho Ramírez, de presión. Entonces, el único voto unánime, el consejo, el constituyente de las dudas de México, fue el de Pueblo Sintas. Porque si no votábamos, como lo habíamos dicho, no funcionaba. Entonces, yo le deseo la mejor a esta relación. Bien han dicho aquí nuestros compañeros que este es un camino. Ahora, si me dimos a, diría yo, cinco o diez años atrás, hemos avanzado muchísimo. Porque estas ideas eran rechazadas. Terminaré diciendo que el debate anterior en la Cámara había sido con Fox. Te recuerdo el discurso del señor que ya se fue al infierno, al inframundo, llamado Felipe Calderón, que en el inframundo goce. Bueno, y también, espera de posgracia, no digo quién habló, llegaron a decir que si se reconocían otros territorios con autonomía, íbamos a la disolución del Estado mexicano. Cosa totalmente absurda. Si ellos son la raíz de México, si llegamos a romper los que nos tenemos que ir, son los que somos medio blancos, son los que tenemos que ir. Entonces, yo les deseo lo mejor. Le agradezco mucho a Lorenzo Córdoba que me ha invitado, le agradezco a Delfo, y les dejo estas preocupaciones. Yo le digo a Delfo, hay que consultar la ley, para comenzar, esta ley hay que consultarla. y ojalá y ojalá se pueda inscribir los derechos indígenas a su medio ambiente, a su hábitat, suelo y el subsuelo, que no son de nadie sino de los pueblos con los hábitos. Muchas gracias, diputado presidente. Por cuestiones de agenda del trabajo legislativo, el diputado Muñoz Ledo tendrá que retirarse de este acto. Agradecemos su presencia y participación. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias.